Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo Y en esta ocasión vamos a estar revisando un Malamar de golpe fluido Creo que es dentro de los mejores 3 mazos posiblemente de atacantes de un solo premio Mejor es así del formato Porque realmente es muy simplón Malamar, inclusive no es tan caro de estar armando Nomás tiene un Pokémon GX que es Oricorio Hay algunas listas que incluyen 2 para evitar que se quede premiado alguno Pero más allá de eso, ya está consolidado Tiene muy poquitas variaciones las techlists O hay de 2 versiones, hay una con chinchinos Y la otra también es la de Gizlecon con Inteleon En esta ocasión vamos a estar revisando la de Inteleon con Malamar En algún momento llegué a referir que Malamar no me gusta El motivo simplemente es que es un mazo muy 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 simplón Realmente la curva de aprendizaje O si tú vas empezando a jugar Pokémon TSG Creo que es muy poquita la experiencia que le vas a estar sacando al Malamar Porque cuando vayas brincando de un mazo rogue en otro El otro mazo rogue que probablemente vayas a jugar No va a dar el ancho tan fácil como Malamar Y entonces te vas a empezar a frustrar ¿Cuál es la gracia del Malamar o qué es lo que más te exige? Saberte la tabla del 4 Es toda la gracia de saber tu tabla del 4 Así que puedes poner ahí tu laminita como niño de primaria Y con tu tabla del 4 Entonces bueno tentáculos fluidos que es lo que hace Hace 40 puntos de daño por cada carta de golpe fluido que tú tengas en la mano Y se van a regresar al mazo Entonces entiendo que más cartas tengas en la mano Más posibilidades que sea el número más grande Y que es lo fuerte de Malamar que dependiendo de las circunstancias Puede serle haciendo el one hit a varias cosas interesantes Inclusive por ahí algún Pokémon VMAX Si sabes más o menos estar armando el combo Auricorio cada vez que te dejan fuera de combate algo Robas 3 cartas El Octillery te permite estar buscando una carta de golpe fluido Es más que nada para darle consistencia Llevamos 4 Shovel 2 solamente Grizzly 2 Intelion que meten contadores Más que nada son 2 Intelion de golpe fluido Para lo que los quieres es para estarlos regresando Y simplemente el que vas a estar evolucionando La mayor de las ocasiones es el Intelion de Negocios Turbios Para estar terminando de armar alguna jugada Solamente llevamos una caña 4 Cristal Niebla 4 Inciensos 4 Nivel Ball Una Red Levante 3 Stadies para estar quitando a este rival Y poder retirarte sin coste 4 Corellias 4 Máximas Potencias de Lilia Esta versión yo la estuve revisando Hace mucho tiempo La subió un creador de contenido japonés que veo Que es Colo Entonces él lo juega Bueno ella lo juega con Máxima Potencia de Lilia Y huevosuerte A mi me gusta mucho la carta Y sobre todo la ilustración Dije Ya sé que voy a estar jugando del Malamar Puede que no sea la versión más óptima Pero es la que más mente tiene Simplemente porque lleva Lilias No más por eso Y este Un Giovanni 4 Huevosuerte 4 Energías De golpe fluido espiral Y bueno 3 básicas psíquicas Algún tip Si vas empezando a jugar Como se juega Malamar Es muy sencillo Tu meta en la vida En turno 1 Es tener un Inkey Ahí protegido Que no está en la posición de activo Porque si no Seguramente te lo va a dejar jugar El combate a la vuelta Si es de activo Tienes que tener otro en la banca Y tener un Remorite Este Ya el Shoal son secundarios Entonces Lo que tienes que estar buscando En tu primer turno Tener un Remorite Y tener un Inkey Para posteriormente Ya poder estar atacando Y hacer todo tu combo Es toda la gracia Es toda tu meta en la vida Y salvarte la tabla del 4 Es nada Entonces pasamos a los combates de exhibición Que espero que les gusten Y ahorita volvemos Y bueno camaradas Vamos con el combate Vamos a ver que tal nos va Y bueno Ganamos la moneda Así que vamos a decidir Salir de primero Entonces nuestra meta en la vida Es tener un Inkey Y tener un Remorite En la banca Inclusive tenemos ahí Una ranita Para estar sacrificando Colocar ahí adelante Entonces estamos relativamente bien Con el Drizzly En el siguiente turno Vamos a ir a Por un partidario Posiblemente la Corellia Y bueno A ver si ya nos sale Todo el combo Para poder empezar a atacar Entonces vamos contra Un Kali Rex Este Ginete Espectral Y todo el nombre Bien largote Bien largote Y todo malo Entonces bueno Con la Nivel Ball Este Vamos a ir buscando El Remorite Simplemente para poder Ya estar haciendo el combo Y bueno Tentativamente Ya estaríamos listos No quiero estar colocando Todavía la Torre de Agua Por si es este amigo Que lleva La senda blanca encima Bueno a lo mejor Necesito primero Estarla botando Para poderle Estarle sacando provecho A Loricore Y estar robando cartas Y bueno Vamos a ver que termina siendo Si va por Hengar Y termina siendo Horror House Que bueno Que tanto me molestaría No tanto Yo creo que más bien Me molesta Sobre todo que Hice el primer ataque El hecho de que no Pueda estar colocando Mi Torre de Agua Y estar retirando Y posiblemente Él ya conozca eso De que bueno El Malamar De Díguesle específicamente No lleva cambios Lleva simplemente Tierra esas torres agua El de Chinchinos Creo que a lo mejor Mete más Red Levante Que este Entonces bueno Entonces Vamos de una vez Por el Octillery Y inclusive aquí Vamos a estar haciendo La búsqueda Vamos buscando Como no puede atacar Simplemente va a ser La Corelia Entonces bueno A lo mejor No recuerdo Si expliqué más o menos Como consiste el combo De la máxima potencia De Lilia Entonces se supone Que van a dejar Fuera de combate A un Malamar Con huevo suerte En el mejor de los casos Robas hasta tener Las 7 cartas En la mano Y posteriormente Pues obviamente No puedes estar Haciendo sinergia Con Corelia Corelia Robas hasta tener 6 cartas Entonces ahí es Cuando entra Máxima potencia De Lilia Que robas 3-4 Y al final de cuentas Puedes estar Alcanzando Los números Grandes Si es que te salen Puedes cartas De Golpe Fluido Lo único malo De potencia De Lilia Que al final Seleccionas Dos cartas Con cual quedarte En la mano Que generalmente Es otro partidario O otra manera De estar buscando O acelerándote Por eso También es muy fundamental El Octillery Ok De Dene Ya tiene ahí El Hengar Este Ya tiene su estadio Su caos creciente Entonces todavía Voy a ir un turno Y atrás En lo que lo voto Pero bueno Lo coloca ahí adelante Simplemente Si va a ser Horror House Yo creo A lo mejor Y ya El que tiene que estar haciendo Sobre todo Estar yendo por el pulpo Pero bueno Tenemos otro día en la mano Este Una energía Va a ser casa del terror Simplemente Lo único que vamos a estar haciendo Es usar la habilidad Del Octillery Buscar una carta De Golpe Fluido Para ya la vuelta Dejar fuera de combate El Hengar Entonces vamos Por una ranita De momento Tenemos 3 6 cartas 6 por 4 24 Toda la gracia Entonces lo más complicado Del malamar Es saber La tabla del 4 O no estarla confundiendo A mi me pasa mucho Por ejemplo En expandido Estoy jugando algo Que llama multiplicadores De 20 De 20 40 60 Y luego A veces cambio Con otro de 30 Y el malamar Es de 40 Y de repente Los anda confundiendo Entonces bueno A ver si no me A ver si no me paniqueo Y me equivoco en las cuentas Entonces Ok Porque de repente Ya uno lo hace De manera automática Desde que Ah no Trae en cuenta El multiplicador Del otro mazo Nos pega Entonces Podemos dejarlo Fuera de combate Yo creo que si Entonces Ahora vamos a estar evolucionando Se hace malamar Son Una ranita 3 4 5 6 6 6 Y con este 7 Con el inkey 7 Y con la búsqueda Vamos a ir buscando Otra cosa Realmente da un poquito Igual La torre Y tentativamente 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Y 8 Por 4 3 12 Exactamente lo necesario Para dejar fuera del combate El calirre Y bueno Esto es toda la gracia Del malamar Es todo Todo chiquito Todo simplón No tiene ninguna gracia Por ejemplo Lo que refería De si eres un nuevo jugador No sería bueno Que te acostumbres En el malamar Porque ya de repente Si brincas Otro maso Te vas a estar frustrando Creo que malamar Es buena opción Ya cuando sabes jugar Ya cuando Lo duro El aprendizaje Ya lo sacaste De otro maso Que si te Si se te complica Un poco más Que requiere un poquito Más de cabeza Por ejemplo Podrían estarlo comparando El malamar Con baby blouse Pero baby blouse Este Cuando Bueno A lo mejor Si son recientes De esta expansión El blasphalón Llevaba hirachis Con red levante y cambio Y entonces Estar haciendo el combo Tiene su gracia Porque de repente Te puedes llegar a atascar Y no poder atacar En ese turno Entonces Blousephalón Parecía simplón Pero también El combo de red levante Con hirachis Requería un poquito de skill Y bueno A veces son los masos Que se agradecen Entonces coloca ya adelante El hengar Simplemente va a estar atacando Nomás tenemos Una sola carta de entrenador Son 50 Así que vamos a seguir avanzando ¿Qué necesitamos para dejar El hengar? Tiene 240 Entonces la cantidad De cartas de golpe fluido Es menos De hecho son 6 Entonces vamos a ir buscando Simplemente Otra carta de golpe fluido Y para pegarle Tentáculos Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tan tan Entonces bueno Hay masos que Batallan mucho Contra el malamar Y hay masos que no Por ejemplo ADP Pues la gana un poquito Más sencilla Y otros tipos de masos Pues la batalla Y aquí la estamos viendo Igual vamos buscando Otro combate Y ahorita volvemos Y bueno camaradas Vamos con combate Vamos a ver ahora Contra que nos toca Y bueno El rival decide Quien sale de primero Quien sale de segundo Decide salir primero Entonces inclusive Es un amigo con buen gusto Lleva las micas buenas Las azules Y ok Vamos a ver Contra que nos estamos enfrentando Que nos revela la múliga Nosotros somos el malamar Y el Senda blanca cima Y energías agua O esto es un intelion O esto es un calirex Vamos a pensar que es un calirex Porque este Tiene las fundas buenas Bueno eso no tiene nada que ver Pero ok ya Con eso Vamos con un calirex Entonces el encuentro Esta relativamente parejo El tiene que estar Sobre todo Armando los intelion Y estar atacando Con ellos Lo mejor Sería que Llevar también Un intelion De negocios turbios Que es de 120 El se puede estar dejando Fuera de combate El malamar Estar repartiendo daño A la banca Y estar cuidando Estar evolucionando Pero bueno Vamos nosotros acá Y cuál es nuestra meta En la vida Tener de nuevo El inque y el remor Hay en turno En turno 1 Que en este caso Se logra Entonces inclusive Tenemos ahí otro pescadito Que se va a sacrificar Por nosotros Y vamos a ir avanzando En esto Inclusive vamos a estar buscando Tener al otro inque Para Bueno Hablando de secuencias Por ejemplo En el malamar Necesitas no tener La banca retacada De inque Simplemente es el activo Y en la banca Siempre tienes que poder Estar atacando Cada turno Es como toda Toda tu cuestión De interés En esta secuencia De este mazo Siempre tener un atacante Para cada turno nuevo Entonces Se supone que te dejan De combate En malamar Y tienes que tener Al siguiente listo Tener Este La noción Inclusive A veces el octiller Y se tiene que estar Convirtiendo Antes que en una corelia En otro inque Para seguir con el flujo De ataque Y estar apelando A que te deje Fuera de combate Al pokémon Con huevo suerte Entonces bueno Son a veces Algunas pequeñas apuestas O momentos Donde el malamar Te exige Pensar un poquito Pero hay más Y bueno Entonces aquí está El Kali Rex Ya tiene ya su energía Ya tiene el de Gisle Vamos a ver Que termina buscando Que termina buscando Curiosamente Me gusta más La ilustración Del Kali Rex B Del Así Del secreto este Que Que el VMAX El VMAX está Está bien Pero está como Brincando de lado Y este se ve más Como Como bunis Pero bueno Entonces Ya tiene aquí El VMAX Ya va a estar atacando Simplemente con el primer ataque Para dejar fuera El combate Y el pececito Tira ahí Un Lionel Entonces bueno Este es un Kali Rex Este muy estándar Que está jugando La semana que yo estoy grabando esto Es una semana antes De lo que De lo que se publica Entonces están metiendo Un Lionel Entonces bueno Son muy optimistas De que tienen Todo el tiempo del mundo Para estar utilizando Otra cosa Que no sea Amel Pero bueno Entonces ya está Un Amel Ya son órdenes de jefe ¿Cuántos Grizzly o Inteleon Llevará Llevará Los 433 Que están jugando O Quién sabe Ok Coloca adelante La ranita Para hacerla sacrificando Y bueno Está bastante bien Entonces con el incienso Nosotros vamos a ir por el pulpo Vamos a tener que estar Armando ya de una vez La jugada Vamos a ir con Búsqueda La habilidad Necesitamos seguir robando Entonces para eso La Corellia Yo creo Sobre todo Entonces Corellia Y poder robarse Haciendo 6 cartas Entonces tenemos ahí Otro intel Un huevo suerte Ya tenemos energía Para estar retirando O no nos salió El estadio Aquí ¿Qué podemos estar haciendo? Por ejemplo Podemos dejar fuera de combate A la ruana esa O bueno Nos gastaríamos Una energía de golpe fluido En el remora Para estarlo retirando Tendríamos que estar buscando Inclusive no alcanzamos Aunque hagamos eso Porque lo haríamos Con 80 de daño Porque el cristal niebla Sería un inca Y entonces bueno A lo mejor nos vamos a tener Que estar esperando Prefiero más bien Estar buscando una energía Y unírsela Aquí al otro amigo Y estar esperando la vuelta Y estar buscando el estadio Para poder retirar O que deje de combate El pececito Y ya pueda estar atacando De momento Vamos a ver Que termina siendo Puedo estar evolucionando Dependiendo del intelion Que tenga Puede ir por sus dos partidarios Por Giovanni Y estarnos Dejando fuera de combate Algo Globo Helio Para estar retirando Allá la rana Roxy Bueno al final de cuentas Me conviene Dame un estadio por favor Ok No me da un estadio Pero me da una máxima potencia De Lilia Y el Oricorn Entonces simple En cuanto me dejen Fuera algo de combate Aquí Empezamos a hacer la magia El único malo Que su intelion Pues no tiene energías Va a estar metiendo contadores Que él A quien le tiene que estar Metiendo contadores Al incai Que todavía no se hace Malamar Pero igual Pues es una apuesta A lo mejor O no Si es que realmente Ahorita el El remora Va a quedar fuera de combate Entonces bueno Seguimos avanzando En esto Está el amigo tranquilo Sereno Tiene que estar Buscándolo fuera de combate Clave Es decir No poner tanto riesgo Pero ya tenemos aquí La torre agua Y entonces ya podemos Estar retirando Colocamos adelante El malamar Y bueno Que podemos Estar haciendo Se va a quedar fuera de combate En el malamar Solamente necesito Dos cartas de golpe fluido Para dejar fuera de combate A la rana Vamos a colocarle Su huevo suerte Con el remora Vamos a ir buscando Una carta de golpe fluido Necesito que si o si Vaya colocando Este El calyrex Adelante Para poder ya ir Tomando ventaja de premios Simplemente vamos por una ranita Para en el mejor de los casos Estar Utilizando negocios turbios Y bueno Vamos a dejar fuera de combate Vamos tomando un solo premio Vamos a meter presión Que no tenga todo el tiempo Del mundo Decir Aquí le voy metiendo contadores Ya gratis En lo que se decide atacar No pues ya Vamos metiendo presión ¿Con qué nos vamos a quedar? Con dos cartas Nos quedamos con el oricorio Nos quedamos con la lilia Entonces bueno Ya necesitamos estar utilizando La habilidad de Del octility Para estar buscando la lilia Ya podemos estar yendo Por el malamar Y estar salvando al inque Y de que caiga Por los puros contadores de daño Entonces ¿Qué va a estar haciendo? Pues pegando Mel Ok Va preparando el siguiente Este Pues no Nada más es atacar Bueno Lo mejor que puedo estar apelando Casi siempre es estar haciendo Giovanni al octility O sea Si yo no tengo la manera De estar buscando recursos Obviamente me puedo atrevar De manera más sencilla O a menos que Tenga un poco de suerte Que Eh No sale a pasar Entonces Bueno El crucial aquí Para desbaratar el combo Al malamar Es el El octility Nos pega Nos deja fuera de combate Rob Vamos hasta tener Siete cartas Entonces cartas de golpe Fluido Tenemos una Dos Que es Tres Meramente ¿Alcanzaremos o no? Es la pregunta Ok Entonces Vamos evolucionando aquí Al amigo Inkey Ahora si ya no puede caer Fuera de combate Por los contadores Colocamos su huevo suerte Mmm Una Dos Llevamos dos Dos cartas de golpe fluido Si alcanzaremos Ok Con el dris Le podemos ir por Máxima potencia de Lilia Y Mmm Oricorio Robar tres cartas Ahí A lo mejor si alcanzamos Entonces Vamos a ir por Nuestra máxima potencia de Lilia Las otras están premiadas Y Con el octility Es otra carta de golpe fluido Bueno Antes de buscarla Primero vamos a hacer Eh Danza homenaje Si me conviene Vamos regresando A Primero al Al malamar A la pareja Para que Me llegue a salir Y entonces A lo mejor Es más probable Que me salgan Cartas de golpe fluido Ahora si Danza homenaje La meticas cartotas Y Ya tenemos Tres, cuatro, cinco Cinco Seis, siete Ocho Ocho Si Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ahí Ocho Y a la vuelta Y a la vuelta Si Seis Ok Con el pulpo Vamos a ir buscando El otro malamar Ya para tenerlo listo Para el siguiente turno Seguir con este flujo De agresión Y que no pueda estar Respirando el amigo Entonces Bueno A veces toda la gracia Del huevo suerte Y de Lilia Están alcanzando así Los números exagerados Porque A veces en ocasiones No llevan Lilia Y llevan Bruno Pero con Bruno Sigues robándose A tener siete cartas Y no tiene sinergia Con el huevo suerte Entonces bueno También el huevo suerte No tiene sinergia Con la corelia Y se contradice Entonces a veces La corelia nomás Se la pasa bailando De la mano al mazo De la mano al mazo Por el ataque del malamar Y te enfocas más en eso Hay otras versiones Que meten una erica O dos ericas Entonces bueno Son gustos para hacerle jugando A mi me gusta jugarlo así Hace como más sencillo Estar alcanzando estos Fuera de combate Tan exagerados Entonces bueno Vamos atacando Vamos regresando Las ocho cartas Que necesitamos De golpe fluido Para dejar fuera de combate Al amigo Calyrex Le pegamos muy sabroso De tres veinte Exactamente justo Listo Se va Y bueno Inclusive nos vamos a Estar tomando tres premios Uno Dos Y tres Ok Entonces ahorita El amigo Coloca ahí su Pokémon activo Nos tenemos que seleccionar Dos cartas Para Mantenerlas Que posee la habilidad De la máxima potencia De Lilia Entonces vamos a quedarnos Con la otra potencia Y con un incienso Por en dado caso De que deje fuera de combate Al Octillery Entonces en teoría Si nos deja fuera de combate El Malama Robamos hasta tener Siete cartas Y volvemos a hacer Oricorio Volvemos a hacer Máxima potencia De Lilia Y estar recobrando Las ocho cartas De golpe fluido Y dejar fuera de combate Al siguiente Este Calyrex Pero ahorita Simplemente cuando Los contadores de daño Va a hacerle Sesenta puntos Va a tener De daño Y setenta Que hace el Malama Entonces bueno Ahorita va a estar Atacando con este Interleon No vamos a poder Dejar fuera de combate O finiquitar esto Igual la diferencia De premios Ya está bastante Como amplia Vamos dos contra cinco Que ahorita va a ser Dos contra cuatro Que puede estar haciendo El pulpo Es el problema El oricorio O sea el problema Ahorita ya Ahorita ya en prioridades Tiene que estar tumbando El oricorio Y posteriormente el pulpo Pero bueno Entonces Sigue filtrando aquí Sigue buscando Hacia el ataque Cascada Hace setenta puntos De daño Vamos a robarse A tener siete cartotas Y bueno Cartas de golpe fluido Tenemos una Dos Tres Cuatro Nos faltan Tres Cuatro Cinco Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos faltan Tres Y nos queda un Giovanni Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis El cristal niebla Que se pasa Otra cosa Búsqueda Vamos a ir Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está el Giovanni Ok Si está el Giovanni Está el Intelion de negocios Disturbios Vamos a ir por el Giovanni Y por otra carta de golpe fluido Que puede ser una Corelia O la Torre O cualquier partidario Entonces Giovanni La Torre Listo Ok Entonces No Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Ok Si están los ocho Si Ok Giovanni Y simplemente estar agarrando al Calyrex Y ahora si estar atacando Y tentáculos Y se va Y se va Dice ya Ten Tu juego Adiós Y entonces bueno Este es el mazo De Malamar de golpe fluido Con el combo de máxima potencia de Lilia Y este Huevo suerte Como refiero La idea base Yo la vi hace mucho tiempo Con Colon Y bueno De todas formas Lo voy a dejar aquí En la descripción En el enlace de su canal Es un canal este Japonés Hace videos muy cortitos Se me hace muy ameno Son videos de cinco minutos Y bueno Nos estamos viendo en otro combate Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete para colocar Otro video como este En tu top tech